Hola HomoWiki, hoy es jueves 27 de noviembre, soy Peter y esto es Wikigames, nuestro noticiero de 5 minutos. Aquí le informaremos de todo lo que sucede en el mundo de los videojuegos y recuerden que al terminar el programa pueden colaborar a través de mi blog, votar, ponerme en favoritos, llevarse este noticiero a su espacio web y compartirlo a través de bookmarks. ¡Empezamos! El hombre champiñón, o lo que es lo mismo, Mushroom Man. Este es el original juego que podremos disfrutar en la Nintendo Wii y DS. Nuestro hongo personaje vivirá aventuras de todo tipo en un completo mapeado que recrea a escala la vida real. Es decir, todos los objetos tendrán un tamaño acorde al nuestro. Y como somos una seta, nuestros principales enemigos serán los conejos y demás fauna comedora de verduras. Pero no hay problema, disponemos de todo un arsenal para defendernos de nuestros enemigos. Podremos usar una aguja de coser como espada o un dedal como escudo. Y lo mejor de todo, gracias a la enorme cabeza en forma de paraguas que tenemos, podremos planear en el aire. En definitiva, un juego muy recomendable, incluso para los que odien los champiñones. National Geographic entra en el mundo de los videojuegos con Herods, Lost Thorn. El grupo National Geographic anunció la creación de National Geographic Games, una nueva división que producirá videojuegos orientados a la exploración del mundo y la naturaleza. NGG debuta con el juego National Geographic Herod's Lost Thorn, que se puede descargar gratis en PC, Mac y iPhone, el teléfono móvil de Apple. La compañía lanza además este mes National Geographic Panda y National Geographic Africa, desarrollados en colaboración con Sony y Namco Bandai. NGG creará juegos que extiendan la misión de National Geographic de inspirar a la gente para que se preocupen por el planeta. En un futuro lanzarán juegos para Wii y PlayStation 3. Seguimos con la pequeña portátil de Nintendo, en este caso para echarle un vistazo al juego Moon DS. Se trata de un shooter en primera persona que no recuerda mucho al Doom, tanto en su dinámica como en los enemigos que nos salen al paso. La historia nos mete de lleno en la lucha por recuperar a nuestra amada luna de las guerras de los alienígenas. Para ellos solo hay un camino, exterminar a la raza invasora. Un planteamiento sencillo pero que cumple su principal objetivo, que es entretener. PETA critica los juegos de cocina con Cooking Mama. La asociación en defensa de los derechos de los animales, PETA, ha tomado como objetivo a los videojuegos. Si antes denunciaron el uso de los chimpancés en Samba de Amigo, ahora les toca los videojuegos de cocina. Según PETA, en estos videojuegos hay demasiada presencia de platos preparados con animales muertos. Lo único que falta es la sangre y el matadero. Tan convencidos están que han decidido aplicarlos por su cuenta. Para ilustrar su crítica, la asociación ha elaborado un videojuego Flash Online que parodia el popular Cooking Mama. PETA ha imitado sus diseños para presentar minijugos de preparación de un plato. En este caso, cocinaremos un pavo mediante pasos sangrientos y explícitos. Una forma muy directa de promocionar la cocina vegetariana, sí señor. YEN, un juego erótico para mujeres. Recientemente se ha presentado YEN, el que según sus creadores es el primer juego erótico de teléfono móvil para mujeres. En el desarrollo de YEN han intervenido mujeres de distintas edades que han ayudado en la elaboración del guión. El objetivo ha sido asegurar una excitación y una diversión con un formato distinto al habitual en este tipo de juegos, tradicionalmente orientados al segmento masculino. El título incluye un total de 15 escenas con distintas intensidades eróticas donde las usuarias deben poner a prueba tanto sus habilidades conversacionales como amatorias. La compañía creadora del juego, Sexy Games, se ha convertido en un referente de videojuegos eróticos tanto online como para teléfono móvil. La editora Paradox Interactive ha presentado ELBEN Legacy, un nuevo juego de estrategia para PC que está desarrollado por 1C INOKO. El título está ambientado en un mundo de fantasía y magia, planteando una historia no lineal. Los jugadores disfrutarán de muchas horas pegados a la pantalla en su intento de devolver a los elfos su antigua gloria. En las dos campañas principales, los usuarios jugarán con los elfos y con los humanos, aunque los desarrolladores han reservado los orcos para otras misiones adicionales. El título saldrá a la venta en el primer trimestre de 2009. Hoy veremos un trailer muy especial de Street Fighter. ¡Que lo disfruten! ¡Gracias! 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 Y esto ha sido todo por hoy, les veo en la próxima edición de Wikigames. !